El próximo señor, don José Blanco López, pronuncia su discurso. Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Presidente del Parlamento, Presidente Sanz, Presidente de La Rioja, Delegada del Gobierno, parlamentarios, autoridades, señoras y señores. Es un honor para mí asistir en representación del Presidente del Gobierno de España a la toma de posesión de la nueva Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Quiero comenzar felicitándola por su investidura y deseándole los mayores éxitos a usted personalmente y a todo el Gobierno de la Comunidad Foral. Y quisiera aprovechar también este momento para agradecer a Miguel Sanz su trabajo por esta tierra. Pero especialmente le quiero agradecer la buena relación institucional y personal que hemos mantenido durante estos años que considero ha sido muy positiva para esta tierra, para Navarra. Hoy celebramos un resultado de la democracia. Ya son más de 30 años los que nos sitúan en esta senda. Más de tres décadas que nos hacen sentir la democracia como un elemento de nuestra cotidianidad. Pero sabemos bien que no siempre ha sido así, que no siempre ha estado con nosotros y que no ha sido un camino fácil llegar hasta aquí. Pero también tenemos que saber que debemos someter a nuestra democracia a un proceso de mejora continua para fortalecerla, para mejorarla. El contexto económico y político nos obliga a ser cada vez más exigentes con nuestras acciones. La situación internacional que atravesamos aún presente incertidumbres. En España tenemos que afrontar cada vez mayores retos y eso exige altura de miras y ambición. Exige desarrollar una política activa y decidida en una dirección común. Superarnos cada día, anticiparnos a los problemas del mañana y mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y exige que los políticos estemos a la altura de este tiempo tan exigente. Navarra ha demostrado una fortaleza especial durante la crisis. Sin duda, estamos ante una tierra con gran potencial y que está formada por gente muy trabajadora con ganas de progresar. Navarra ha sabido desplegar siempre un crecimiento económico sólido y bien diversificado. Y debemos continuar haciéndolo desde el principio de cooperación institucional con el resto de administraciones públicas, con la administración central y con las entidades locales. Es preciso mejorar la eficiencia de la economía y de las administraciones. Las políticas públicas deben practicar un ejercicio de austeridad y eficiencia. La austeridad que permita hacer lo mismo o más con menos recursos. Y la eficiencia de orientar el gasto a lo verdaderamente necesario para la sociedad. Los pilares del estado del bienestar no pueden verse mermados por ningún vaivén del ciclo económico. La crisis no puede ser una excusa para destruirlos sino una oportunidad para reforzarlos. Tenemos que mantener sus bases fuertes y eso es trabajo de todos los gobiernos. La austeridad no debe estar reñida con esta idea. Además de austeridad hace falta que las administraciones públicas contribuyan a la dinamización de la actividad económica facilitando la labor a los que quieren emprender un negocio estableciendo una regulación suficiente pero nunca excesiva fijando la creación de empleo como máxima prioridad y en ello todos debemos trabajar con responsabilidad y con lealtad institucional. En este sentido el gobierno de España se siente corresponsable de la situación que atraviesa cada ciudadano y el gobierno navarro siempre encontrará el apoyo y la lealtad en el gobierno de España. Termino ya. Querida presidenta te deseo lo mejor en tu nueva responsabilidad sé que seguiremos trabajando juntos juntos por Navarra juntos codo con codo por mejorar el bienestar de los ciudadanos de esta tierra por mejorar también permítaseme sus infraestructuras y con lealtad compromiso y responsabilidad más temprano que tarde los ciudadanos verán los frutos. Trabajamos mirando hacia el futuro para así mejorar el presente. Por eso presidenta a ti y a todo el gobierno os deseo mucha fuerza mucho ánimo y mucho trabajo en esta nueva etapa. Muchas gracias. Fuerza, ánimo y trabajo es lo que deseaba el ministro de Fomento José Blanco al nuevo gobierno que preside Yolanda Barcina. También José Blanco ha hecho referencia a la necesaria austeridad y a la creación de empleo como prioridad en esta legislatura.